Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros por fin, que seguro que eso es lo que estabais esperando muchos de vosotros desde hace tiempo, de una marca americana muy conocida en el mundo de la cuchillería. Os hablo de la Columbia River Knife & Tool, o como se conoce en el mundillo, la CRKT, fundada en Oregon, Estados Unidos, en 1994. El modelo que hoy vamos a ver es uno de los que más me gusta de la marca. Os hablo del Homefront EDC, diseñado por Ken Onion en Hawái y fabricado, como estáis viendo, en Taiwán. Para quien no conozca este diseñador, os diré que es uno de los diseñadores más innovadores y exitosos de todos los tiempos. Él fue el que inventó el mecanismo de apertura Speed Shave para los cuchillos Kershaw, siendo el primer diseñador de la misma. Ahora sí, vamos con la intro. Bueno, pues ya la tenemos aquí, y como estáis viendo, viene presentada en una alargada caja de cartón de color verde, con el logotipo de la marca. Una vez abierta, nos encontramos con dos libritos de información, y como no, con nuestra esperadísima Homefront EDC. Con ella en la mano siento que tengo una todoterreno. Me gusta su diseño y sus materiales, y me parece una navaja ligera para portar en el día a día. Su apertura puede considerarse que está entre lo manual y lo asistido, ya que es de tipo flipper. Consiste en una aleta que sobresale en la parte posterior del mango, y que permite que la navaja se abra con mayor facilidad. Una vez abierta, podemos observar que esa misma aleta hace las funciones de guarda, haciendo que no se deslice nuestra mano al usar nuestra navaja. Su hoja es de tipo drop point, con filo recto y acabado lavado a la piedra. Está fabricada en acero 1.4116, con una dureza de 55-57 HRC. Para quien no conozca este acero, decirle que es muy parecido al acero que traen mis queridas Victorinox. De hecho, hay gente que afirma que es exactamente el mismo acero. Esta home front cuenta con uno de los sistemas de bloqueo más conocidos del mercado, el liner lock, que consta de una placa de metal que hace de tope. Para desbloquearla, la llevamos a su posición original y listo. Lo mejor de todo esto es que podemos cerrarla a una sola mano. Sus cachas están fabricadas en nylon reforzado con fibra de vidrio, conocido como GRN. Es un material fuerte, resistente y que no requiere nada, nada de mantenimiento. Su precio económico, y aunque no es comparable, podríamos decir que es una especie de G10, pero mucho menos adherente. Si nos fijamos en la parte superior, veremos como ambas cachas vienen con una muesca para apoyar nuestro dedo pulgar y hacer que no se nos resbale nuestra home front. Y en la parte trasera, veremos un separador con el mismo, llamémosle, dibujo. En su cacha trasera, no podíamos olvidarnos de su clip portabolsillos, que hace que nuestra home front sea aún más portable. Ahora sí llegamos al momento más importante de esta review, y es que toca hablar de la Fjell Strip Technology. Os estoy hablando de la revolucionaria idea de Ken Onion para que podamos desmontar fácilmente nuestra home front para una limpieza fácil y para un mantenimiento perfecto en cualquier lugar. Para desmontar nuestra navaja, simplemente tendremos que cogerla en posición cerrada y empujar la palanca de liberación hacia arriba, alejándola de la hoja. Una vez hecho eso, nos vamos a la parte posterior y giramos la rueda de liberación hasta que sintamos que nuestras cachas se separan. Nuestra navaja quedará separada en tres partes y su ensamblaje será tan fácil como revertir el procedimiento. Pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas. Mis impresiones, después de haberla estado usando durante tres días, no pueden ser mejores. Tengo todo lo que al menos yo necesito en mi día a día. Hoja fuerte y gruesa para todo tipo de necesidades, apertura asistida a una mano y bloqueo de seguridad también a una sola mano. Por no olvidarnos de su clip, portabolsillos desmontable. Es verdad que quizás sea demasiado grande o agresiva para la ciudad, pero se me hace la compañera ideal para excursiones por el campo y la montaña. Su diseño es algo que también me ha cautivado, ya que han querido que se parezca mucho a un cuchillo de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el punto fuerte de esta navaja es la opción de poder desmontarla y limpiarla sin herramientas. Y eso es algo que no muchas navajas nos pueden ofrecer en este rango de precios. Recordaros que si os ha gustado y queréis haceros con esta CRKT, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. No olvidéis apoyar el vídeo con un buen like, suscribiros si no lo estáis y pasaros por mi canal principal, Big Spain, para conocer todo sobre el mundo de las Victorinox. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete!